En la parte anterior de... Reencuentro en el vórtice Señor Granchester ¡Ay me pillaste! Seguro Quiere decir que el sargento Granchester Toca un instrumento también Bueno sí Contesto Al mismo cabo Pero nunca toca para nosotros Como usted acaba de hacerlo Ese es un hombre Un verdadero búho Frecuentemente duerme en toda la noche Lo he visto mientras estoy de guardia Se levanta a medianoche Y toca la armónica por horas Ya veo Replicó el cura Un tipo raro ese Granchester Concluyó uno de los soldados rasos Sí Muy raro Respondieron otros dos hombres Candy estaba trabajando en el turno de noche Un gran número de hombres sufriendo de terribles quemaduras Habían estado llegando desde el norte Donde los alemanes Atacaban Armienteres Era imposible encontrar un momento de descanso Era imposible encontrar un momento de descanso Cuando todo podía escucharse alrededor Eran quejidos y gritos de dolor Candy no tenía tiempo de escuchar el dolor de su propio corazón Con su característica alegría La joven Se dedicaba a sus pacientes Siempre dispuesta A iluminar sus horas Ya sea con una sonrisa Una palabra de aliento O simplemente con un Oído atento Que atendía A quien necesitaba ser escuchado Desde cierta distancia Un par de ojos grises Cuidaban a Candy con cariño Esperándose sigilosamente Por alguna señal Que abriese las puertas Al corazón de la joven Pero la puerta estaba cerrada Y la llave perdía En algún lugar de la retaguardia En el frente occidental Candy Susurró Eve Haciendo una hazaña Con su mano derecha ¿Podrías venir? Claro ¿Qué pasa? Preguntó la chica Aproximándose al hogar Donde Eve Estaba de pie Frente a una cama Donde Eve Estaba de pie Frente a una cama El joven Descubrió una herida Que estaba inspeccionando Y mostró Los detalles Esa la enfermera Rubia cerca de él No obstante El doctor En él fue brevemente Eclipsado por el Hombre de carne y hueso Y por un momento Eve Se olvidó del pobre herido En la cama Se olvidó del pobre herido en la cama Mientras sus ojos Deambulaban sobre los Ricitos que se escapaban De la redesilla A la cual Candy Sostenía sus cabellos Con un rodete Luego los ojos Los ojos del joven Corrieron al cuello De la muchacha Preguntándose Por el sabor De aquella piel Cremosa Y finalmente Terminó su osado Recorrido Al borde Del cuello Redondo Del uniforme Blanco De la joven Eve Candy Preguntó Por segunda vez O we Más cuidó El hombre Abruptamente Despertando De sus fantasías Ah Sí ¿Ves esta parte? Preguntó Él apuntando A una sección De la herida Los ojos de Candy Comprendieron el sentido Y las palabras De Eve Tan pronto Como ella Inspeccionó La herida Del paciente Y pudo percibir Ese especial olor Inmediatamente Una sombra oscura Cruzó por la mirada De la joven ¿Qué vas a hacer? Se aventuró Finalmente A preguntar Temiendo la respuesta Que podría seguir Quiero Que la irrigues Por veinticuatro horas Dijo él Sonriendo suavemente Mientras aspiraba La dulce fragancia De las rosas Que ella usaba Sí Sí funcionó Tan bien Como Flammy Creo que debemos Dar una oportunidad De esta herida ¿No crees? Oh Eve La muchacha Dejo escapar Un grito de alegría Y siguiendo Un impulso Inocentemente Abrazó a su amigo Olvidándose Que el hombre Junto a ella No estaba hecho De piedra Fue solo un gesto Que no duró Más de un par De segundos Inmediatamente Después Ella se apartó Sin siquiera Sin siquiera Notar la confusión En el rostro Del médico Aquellas Habían sido Las mejores noticias Que la muchacha Había recibido En meses De modo Que estaba Demasiado contenta Como para darse cuenta De lo que Uno solo De sus movimientos Podía provocar En el hombre Gracias Gracias por confiar En mí Dijo ella Con el rostro Brillando de alegría ¿Qué podría hacer Por ti? Haz de nuevo Lo que acabas de hacer Dijo él En un murmullo ¿Perdón? Preguntó ella Mientras se Distraía En vendar La herida Del paciente Dormido Dije que no hay Nada que agradecerme Mintió él Ahora si me disculpas Debo ir a mis otros Pacientes En el pabellón Contiguo Agregó él Con un Asentimiento De cabeza La joven Asitó Su mano En señal De despedida Y un momento Después Se encontraba Otra vez Ocupada En su trabajo Un dulce sonido De campanillas Tintinio En su bolsillo Y ella Vio inconscientemente Su mano Para tomar el reloj Que siempre Llevaba consigo Son las Doce En punto Pensó Cuando abrió La tapa del reloj Las doce En punto Pensó Abrió la tapa del reloj Inesperadamente Una repentina tristeza Inundó su corazón ¿Qué es esto? Se preguntó Poniendo la mano Sobre su pecho ¿Estás bien? Por favor señor Protégelo Dijo mientras Se santiguaba Las penas Que escondemos En el fondo del alma Algunas veces Salen de la superficie De nuestra realidad Durante el día Durante el día La mente Usualmente ocupa Fuerzas En múltiples Preocupaciones Pero cuando la noche Llega Y nos vemos Liberados De las tribales Detalles De la vida cotidiana Los sentimientos Toman el control Si somos parte De ese afortunado De pequeño grupo De seres Paz consigo mismo No pasa mucho tiempo Antes de que un dueño Tranquilo Se haga cargo De la situación No obstante Para un gran número De personas La relajación Que llega cada noche Es solamente La infeliz oportunidad Que arrastra Nuestras mentes Inquietas Hacia el reino Del insomnio Ese había sido El caso De Terry Desde su infancia Él conocía bien El sabor De esas noches Interminables Durante las cuales Los pensamientos Más tristes Le perseguían Robándole El necesario reposo Pensamientos Sobre el padre Distante Los días solitarios En el colegio La madre ausente Los insoportables Hermanos menores O la temida duquesa Angustiaban su mente En aquellos días lejanos Después Su insomnio Había sufrido Un cambio inesperado Y En lugar De los resentimientos Usuales Su mente Comenzó a vagar Por nuevas inquietudes Acerca de los diferentes Tonos de verde Que se desplegaban En los ojos De una joven Pero aún Esas preocupaciones Más placenteras Habían tornado Angustiantes A través de los años El joven Miró la luna De abril Sobre su cabeza Y dejó escapar Un suspiro Profundo En su pecho Era la medianoche Y en el acampamento Solamente se escuchaba El callado rumor De dos soldados Charlando a distancia El muchacho Se sentó sobre un tronco Mientras Su mano derecha Buscaba dentro De su bolsillo Era una noche cálida Y llena de estrellas ¿Alguna vez Conseguiré dormir Por una noche completa? Pensó Era el tiempo Que empezaba A tocar su armónica El ruido De unos pasos firmes Acercándose A sus espaldas Acercándose 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 Perdió Perdió con los melancólicos Sonidos De la melodía Que el joven tocaba Aquellos momentos De soledad Mientras sus labios Acariciaban La plateada superficie Arracando notas De instrumento Que eran Más preciada Posesión Eran los únicos Instantes de paz En su intranquila Existencia Solamente Cuando hubo terminado La última nota Se pudo dar cuenta De la presencia De un hombre Junto a él ¿Le es difícil Dormir esta noche Sargento? Preguntó el padre Grubner Buscando un lugar Para sí mismo En el tronco seco Aparentemente Replicó Terry Sin mucho interés En comenzar Una conversación Lo mismo Me solía pasar Pero eso fue En otra vida Que tuve Se rió El hombre Sufocadamente ¿Otra vida? Preguntó el joven Confundido ¿Sí sargento? Tecua el sacerdote La historia De mi vida Está dividida En dos partes Diferentes Antes y después Del viejo Armando ¿Le gustaría Escuchar mi cuento? Adelante padre Estas noches Son demasiado largas Y una historia Siempre un buen remedio Respondió el joven Ligeramente interesado Aquel francés Con apellido alemán Siempre había intrigado A Terry ¿Cuándo tenía Más o menos su edad? Sargento Comenzó el cura Dejé Alemania Donde crecí Y vine a Francia A estudiar A París Pero en lugar De hacer eso Ocupé mi tiempo En todos los pasatiempos Menos recomendables Que pueda encontrar Usted debe imaginarse Mujeres Juego Malas compañías Que solía llamar Amigos Y así por el estilo Había perdido mi fe En la infancia Y la vida Me tenía desilusionado Nada que encontraba Parecía satisfacerme Ni siquiera el amor De una joven A quien no supe apreciar ¿La amaba usted? Se atrevió Terry A preguntar Sus ojos brillaban Con destellos azules En la inquietud De la noche No creo que realmente La amaras Sargento Replicó el hombre Con mirada intrínse Decida Ella me rogó Muchas veces Que dejase Mi loco estilo de vida Pero yo era demasiado Orgulloso Para reconocer Mis errores No quería rendir Mi voluntad Ante nadie Y por eso la dejé Me temo que Le rompí el corazón Y ella no se lo merecía He escuchado Esa historia antes Comentó Terry Con aire distraído Si Desafortunadamente Ese es un drama Que demasiados hombres Hemos reproducido Una y otra vez A lo largo de la historia Sargento Dijo el hombre suspirando Yo continué con mi vida Y ni siquiera me importó Cuando ella se casó Con otro Estaba demasiado ocupado Complaciéndome a mí mismo Y no me lamenté De nada ¿Y cómo fue que usted Terminó siendo sacerdote? Preguntó Terry Quien ya estaba Atrapado en el relato De Graubert Una de esas noches Mientras jugaba cartas En un bar Me metí en una pelea Con alguien Que era Un mal perdedor Al final El tipo aquel Me retó Y yo tuve que aceptar El duelo ¿Un duelo real? Sí, sargento Un duelo real El estúpido Que en aquellos días Estaba Muy de moda Batirse Pero Yo casi muero A causa de esa moda Casi muero A causa de esa moda Dijo el cura Con seriedad Afortunadamente El señor Me dio una gran oportunidad Y sobreviví Le puedo decir que El hecho de estar aquí Cerca Del otro mundo Me hizo darme cuenta De mi estupidez Mucho mejor Todos los sermones De mi padre Eso fue lo que me conmovió Y me motivó a tomar Los hábitos entonces Enquirió Terry Así es Fue la experiencia Más dura Que jamás he vivido Me miré a mí mismo Como realmente era En aquellos momentos Cuando creí Que iba a morir Y no Me gustó lo que vi Por lo tanto Cuando comprendí Que mi existencia No había terminado Prometí A aquel Que me había permitido Conservar la vida Dedicarme a su servicio Y no he lamentado Esa decisión Ni un solo segundo De esta A la que yo amo A la que yo llamo Mi segunda vida Terminó el hombre Con una sonrisa Detrás de su rostro Barbado ¿Está usted Verdaderamente feliz Con su vida Padre? Preguntó Terry No muy seguro De las afirmaciones Del sacerdote ¿Por qué lo dudas Sargento? Preguntó Grabner Usted no parece Encajar mucho Con la imagen Que yo tengo De un sacerdote Espero no le moleste Padre Pero esa es La manera En que pienso Recalcó Terry Sin rodeos El sacerdote Enrumpió En carcajadas Ante el comentario Del joven Bueno jovencito Comentó Grabner A decir mentiras Aún temblaba Por las carcajadas Podría explicarme Pero Primero ¿Cuál es la imagen De un sacerdote Que usted tiene? Entonces Fue el turno De Terry Para reírse Ligeramente Verá padre Dijo Terry Pasé toda Mi infancia Y parte De mi adolescencia En un internado Católico ¿De verdad? Interrumpió El cura Sorprendido Esa Debió haber sido Una experiencia Espantosa Entonces Repuso el hombre Sonriendo Y Terry Le regresó La sonrisa Divertido Ante la paradoja De un sacerdote Que tenía Tan mala opinión Sobre su educación Religiosa Eso es justamente Lo que quiero decir Padre Continuó Terry No se supone Que usted diga Que estudiar En una escuela Religiosa Es espantoso ¿Y no fue así? Preguntó el hombre Levantando las cejas Bueno De hecho Si Admitió Terry Fue espantoso Excepto Por una cosa Pero no quiero Hablar de ello Ahora Al buceo Pero luego Con renovadas Fuerzas Continuó Aún así Usted no es Precisamente Como los sacerdotes Y monjas En aquella escuela Recuerdo Que el otro día Usted Incluso se rehusó A confesar Al teniente Harris Cuando él Se lo pidió No se supone Que usted Y los sacerdotes Deben de hacerlo Cada vez Que un creyente Lo solicite Déjeme explicarle Este asunto Sargento Contestó el hombre Yo no creo Que este acto De la confesión Debe efectuarse Entre dos Completos Extraños Yo prefiero Construir una relación Con las personas Y después Uno puede avanzar Hacia cosas Más difíciles No creo Que sus superiores Miren la postura Con mucha alegría Sugirió Terry Nunca lo han hecho Pero usualmente No les pongo Mucha atención Admitió el sacerdote Con una sonrisa burlona ¿Por eso? Es que yo estoy aquí Platicando con usted En la medianoche Y ellos están En el Vaticano Durmiendo En sábanas de seda Usted es un rebelde Padre Sonrió Terry Algunos dicen eso Sargento Aceptó el hombre Mirando al cielo Estrellado Los días transcurrían Lentamente Una mañana Procediendo a la siguiente Sobre la Impasible río Sena La nieve Se había derretido Riendose Ante el sol De la primavera Y el jardín De las Tullerías Las flores Empezaban a brotar Como si al norte Del país No hubiese Ni guerra Ni tribulación Alguna En las largas Avenidas de París Los vendedores Ambulantes Ofrecían Esas Sobrecillas Blancas Unas florecillas Blancas Que los Parasinos Llamaban Muggets La forma De minutas Campanitas Y un suave Aroma Dulzón Siguiendo una vieja Tradición De la primera La gente Se regalaba Ramilletes De muggets Envueltos En brillantes Hojas de papel En papel Celofán Como muestra De amistad Sin embargo El aparente Optimismo Era frágil Siempre Ensombrecido Por el fantasma De la guerra Y amenaza De la poderosa Ofensiva Alemana Podrían los aliados Resistir La arremetida Del enemigo Y mantenerlo Lejos de la ciudad Más hermosa Del mundo Cada semana Los periódicos Publicaban Una lista De muchas personas Que solían leer Con ansiedad Mezclada con miedo Miles de ojos femeninos Devoraban La lista Con preocupación Y a veces Después de esa inspección Sus bocas Dejaban escapar Un suspiro de alivio Algunas otras ocasiones La escena No era tan afortunada Julaine Era una más De esas mujeres Que corrían Al puerto Al puesto de periódicos Cada viernes Por la mañana Para revisar Desesperadamente Dicha lista Siempre diciendo Una plegaria silenciosa Esperaba no encontrar Incluido el nombre De su esposo En el reporte semanal De las bajas militares Aquella mañana De abril Julaine Tomó el periódico Con manos temblorosas Y una vez más Agradeció al cielo Cuando no pudo Hallar el nombre De Gerald En la lista Inmediatamente Después pasó Las páginas Con rapidez Tratando De no encontrar Noticias Sobre los movimientos De los aliados No había mucho Que decir Los británicos Aún resistían En armetieres La joven De cabellos oscuros Dobló entonces El diario Y caminó De regreso Al hospital Se escabulló A través De los corredores Del pasillo Distraído Hasta que llegó Al cuarto Que compartían Cardi y Flami La puerta Estaba semiabierta Y se sintió sentada Ella se sintió Muy tentada A saludar A sus amigas Bonjour Sonrió Cava Uy Cava Invitó una voz Cantarina de canto Flami Quien ya se encontraba Totalmente recordaba A su fractura Estaba de servicio En ese momento Así que la rubia Estaba sola En la habitación Dos novedades En el modesto cuarto Captaron el acto De atención De Jolaine Una Era el Bouquet de Muggets Más grande Que sus ojos Habían visto jamás Y otra Era un gran paquete Que descansaba Sobre la cama De Candy Candy reconoció La chispa De curiosidad Femenina De su amiga Y se sonrió Divertida Por la situación Esas Me las mandó Y Dijo la rubia Con un suspiro De resignación Apuntando A las florecillas Que invadían el lugar Con su fragancia Y la caja es Especuló Jolaine Con ojos titilantes De América Replicó Candy Con una sonrisa Que podía haber iluminado La noche más oscura Viene de Chicago ¿Quieres ver Lo que tiene? Bien Sir My Jeremy Respondió Jolaine Sentándose Sobre la cama Acerca de Candy La más joven De las dos mujeres Abrió el paquete Con dedos Trémulos Rasgando el papel Que cubría La caja blanca Rectangular Pegada sobre la caja Había una nota Escrita Con elegantes caracteres Que Candy Reconoció Como la lectura De la señorita Pony La joven Leyó el contenido De la carta En voz alta Para que Jolaine Pudiese enterarse De las nuevas Nuestra querida niña Tu cumpleaños Llegará pronto Y la hermana María Y yo Queríamos regalarte Algo especial Para tu vigésimo Aniversario ¿Nos has dado Tantas alegrías Desde la primavera? Desde la primera vez Que entraste En nuestra humilde casa Que no podíamos Dejar de pasar Esta ocasión Sin hacerte saber Que a pesar De la distancia Nuestros corazones Están contigo Tal vez Encontrarás Este regalo Un tanto Inusual Pero la hermana María Insistió Y ha aprendido A seguir instintos Los cuales Rara vez Quierran No te preocupes Por nuestros bolsillos Porque nuestra noble Annie Quien pagó Por todo Nosotras fuimos Solamente las cómplices Que trazaron La idea original De este plan Esperamos Que disfrutes Su regalo Y que tengas Un maravilloso Cumpleaños Con amor Tus dos madres Inmediatamente Las dos mujeres Se apresuraron A abrir la caja Y ambas Jadearon De asombro Al unísono Sorprendidas Por la vista De dos vestidos Desflumbrantes Uno era rico Traje de noche Hecho de seda verde Esmeralda Con oscuro encaje Suizo Y un escote Muy atrevido El otro era un vestido Para el día Y en blanco Impecable De organdia Pelino con manga De globo Y el cuello En forma de corazón Ay querida Son hermosas Exclamó Yulain En el más grande Pasmo Porque ella no estaba Tan acostumbrada Como Candy A ver Ropas tan elegantes Por el contrario La rubia estaba Intrigada por la idea De la hermana María ¿Por qué me enviarían Algo así? Dijo ella Un confundido Para darte una alegría Por supuesto Respondió Yulain Deleitándose En el traje verde ¿No ves como este vestido Va con el color De tus ojos? Pero cuando voy a tener La oportunidad De ponerme esos vestidos Aquí ¿Acaso los voy a usar En el hospital ambulante? Seguro la joven Y las dos mujeres Se rieron Mucho con la idea El elemento sorpresa Ha sido siempre La mejor arma ofensiva Del general Lutendorf Lo sé bien El mariscal Alemán Decidió atacar Un punto Que los aliados Habían descuidado El camino De las damas Una carretera Que Bordeaba el río Aisne Entre las ciudades De Soinsons Y Reims Aun cuando el servicio De inteligencia americano Había Advertido a Forge Acerca de esta posibilidad Este no había prestado Atención A tal información Cuando los ejércitos Franceses Y británicos Se dieron cuenta Finalmente De que los alemanes Verdaderamente Atacarían El camino De las damas Trataron de movilizar Sus fuerzas Desde el norte Pero era obvio Que no podían llegar A tiempo El 27 de mayo Los alemanes Atacaron de lleno Usando una poderosa ofensiva Al cual participaron 17 inversiones Eran 17 divisiones En el frente Y 13 En la retaguardia El objetivo Era distraer A los aliados Y forzarlos A moverse Hacia el río Aisne Luego Cuando los aliados Se movilizaban Hacia el sur La triple ente Comenzaría Otra ofensiva En Flandes Con esta Estratagema Ludendorff Pensó que sería Muy sencillo Vencer Las debilidades Fuerzas Británicas A pesar de lo anterior La ofensiva Sobre El camino De las damas Fue tan exitosa Que Ludendorff Se engolosinó Con la sensación De victoria Y cambió Sus planes Decidió Continuar La ofensiva En la misma dirección En el lugar De replegarse Hacia el norte Y de ese modo Los alemanes Marcharon Hacia París En tres días La triple ente Había llegado Hasta el río Marnes A escasos 60 kilómetros De la capital Francesa A esas alturas De los acontecimientos El ejército francés Solicitó ayuda Al comandante general De la fuerza Expedicionaria americana John G. Persin Quien accedió A enviar Tropas francesas A la región Por lo tanto En una misión Casi suicida Dos de las divisiones Norteamericanas La segunda Y tercera Fueron enviadas Hacia el sur Recorriendo Unos 175 kilómetros Movilizándose En trenes Y camiones Para resistir El ataque Del ejército alemar En la heroica Segunda batalla Del río Marnes El capitán Durkan Jackson Estaba comiendo El almuerzo Cuando recibió La noticia Después de una Larga espera De un año Para entrar En acción Finalmente Recibían órdenes Para movilizarse No obstante Los instintos De Jackson Le decían Que Ese inesperado Desplazamiento Era Extremadamente Peligroso Se había imaginado Que la segunda división Sería enviada A Verdun Para apoyar El ejército francés Pero Desplazarse Al sur No le parecía Muy lógico A menos que Él y sus hombres Estuvieran siendo usados En un intento desesperado Por detener Los alemanes Si esto último Si esto último era cierto Entonces Significaba Que estarían solos La F.E.A. En contra Del águila Alemana Y nada Y nada más Jackson Era un soldado De había aprendido A seguir órdenes No a discutirlas Así que obedeció Como le habían enseñado A hacer en West Point Sabiendo bien Que esa podría ser Una misión A la cual Muchos de sus hombres Tal vez Él mismo No sobrevivirían Por su parte Cuando el padre Graubner Supo Sobre el destino Que le seguía A la segunda división Sintió un dolor Pernicioso En el pecho El hombre Temía por su corazón Pero algo dentro De él Le decía Que tenía una misión Por cumplir En el río Marnes Y no mencionó Una palabra Sobre su problema A pesar de ello El suspicaz Doctor Norton Siguió los movimientos Del sacerdote Con mucho cuidado Para Terres Granchester Las nuevas No eran Ni sorprendentes Ni preocupantes Él había ido A Francia Para encontrar Significado Para una existencia Que él creía Sin sentido Y si en esa Empresa Tenía que morir No podía importarle Menos a aquellos Que creen No tener nada Que perder Frecuentemente Menosprecian El don de la vida Hubiera pensado Diferente De manera Si hubiese visto Como Una joven En París Se estremeció Cuando escuchó Que el ejército Norteamericano Había sido enviado Para detener Al enemigo ¿Alguna vez ¿Alguna vez Ha estado usted En una batalla Padre? Preguntó El soldado Peterson Durante el viaje A Chateau Thierry El joven Tenía solamente Dieciocho años Y estaba ansioso De ver un combate Real Si jovencito Así es Contestó Graubner Con un suspiro ¿Dónde Exactamente? Preguntó Peterson Con los ojos brillantes Y visiblemente Interesado En Italia Hace siete años En Inglaterra Contra los turcos Y también en África Después de eso He estado trabajando En diferentes sectores Del frente occidental Desde que se inició Esta guerra Replicó el hombre Sin mucho entusiasmo ¿Cómo es padre? Inquirió el joven Peterson ¿Por qué indagas Sobre algo Que estás a punto De enfrentar Peterson? Preguntó Una tercera voz Con tono profundo Deja que tu destino Te alcance Llegará a la cita Que tiene contigo De cualquier forma Terminó Terry Poniéndose de pie Para estirar las piernas Caminando a lo largo Del reducido espacio Que quedaba Libre en el vagón El joven Levantó sus ojos De un azul verdoso Hacia el cielo Que podía contemplarse A través de la ventanilla Del tren Realmente No importaba La estación del año Ya fuese Una noche nevada O una brillante mañana De primavera Como aquella Cualquier día O sonido O sonrisa Era suficiente Para inspirar A su memoria Para jugarle Trucos sucios En los que Él siempre perdía Pero hay memorias Muy dolorosas De recordar Por lo tanto Los combatimos con fuerza Cuando estaba a punto De admitir su derrota En aquella lucha mental Un gran mano Tocó Su hombro Una gran mano Tocó su hombro Gracias por salvarme De narrar Una historia Que yo No estaba Muy dispuesto A relatar Dijo el padre Grubner Con una sonrisa De nada padre Contestó Terry Agradeciendo Que el sacerdote Lo hubiera rescatado De los pensamientos Que lo traicionaban Me di cuenta Que lo que usted Puede decir No es un cuento Muy apropiado Para aquellos Que van a enfrentar La acción No queremos asustar Al joven Peterson ¿No es así? ¿Usted habla Como si fuese considerable? ¿Y como si se considerara Más viejo Que a Peterson? Señaló Grubner Bueno Ciertamente No soy tan viejo Replicó Terry Encogiendo los hombros Tengo Veintiún años Luego entonces Sargento Inquirió el cura ¿Puedo preguntarle ¿Qué es eso Que nubla su vida? ¿Cuándo solo Su sola juventud Debería ser la razón Suficiente Para iluminarla? Le preguntó La pregunta Tomó a Terry Por sorpresa Sin embargo El joven Inmediatamente sintió Que su Preciada privacidad Había sido invadida Así que reaccionó A la defensiva Como estaba acostumbrado Cada hombre Tiene sus propios Tumultos internos Sin importar La edad Pero los míos Son de su incumbencia Padre Replicó él Con ojos Endurecidos Grabner Había sido sacerdote Por casi treinta años Por lo tanto La respuesta Grosera De Terry No era suficiente Como para hacerle Desistir Tan fácilmente Lamento mucho Haberme inmiscuido En esos asuntos Personales Que usted Obviamente Prefiere guardar Para sí mismo Sargento Se disculpó El hombre No obstante Si alguna vez Se siente necesidad De hablar de ello Puede confiar en mí Concluyó un hombre Dejando a Terry Solo con sus pensamientos El célebre Fabulista Jin De La Fontaine Nació en Chantau Thierry Una pequeña población Acerca de las riberas De los ríos Marnes Y Sena No muy lejos de París En aquella zona El corazón de la región De Champagne Rodeada de un famoso Castillo Del siglo XII Y un antiguo bosque Al ejército norteamericano Encontró a su destino La segunda división Llegó a Chateau Thierry Para la medianoche El día 31 de mayo Tan pronto como los hombres Dejaron el tren Tuvieron otro mundo Ellos no tuvieron Otro minuto más Que descanso Fue entonces Cuando Thierry Agradeció El haber recibido Un entrenamiento Tal largo De no haber tenido Esa oportunidad Antes No hubiese podido Enfrentar La frenética Construcción De barricadas Y la excavación De las trincheras A lo largo De la carretera Que va de Chateau Thierry Hasta París Con una eficiencia Asombrosa La escena Estuvo preparada Y lista Para el día 2 de junio Los alemanes Habían atacado Otro sector Con el propósito De cruzar El río Marnes Pero la tercera división Los detuvo Repetidas veces Durante los días 1, 2 y 3 de junio Como no pudieron Tener éxito En ese intento Ludendorff Decidió Moverse Hacia el oeste De Chateau Thierry Los alemanes No sabían Que la segunda división Estaba esperándolos En esa dirección La noche Del 3 de junio Fue larga Y angustiosa Como si fuese Una mala señal El joven soldado Peterson Se enfermó Inesperadamente Un repentino Dolor agudo En el abdomen Siguió el vómito Y fiebre Lo atacó Fieramente A el doctor Norton Diagnosticó Peritonitis Y aún Cuando el galeno Trató de hacer Lo mejor que podía Para salvar al joven Peterson Murió en los brazos Del padre Grabner Antes de el ocaso Eso es algo Que aún no entiendo Masculló Grabner Sentándose cerca De Terry En la trinchera De reserva Después del rápido Entierro de Peterson Tampoco yo padre Respondió Terry Con voz enroquecida Ese chico Está lleno De entusiasmo Recuerda Cuán ansioso Estaba de ver Una batalla También estaba Esperando impacientemente Por la primera oportunidad Que se nos presenta De visitar París Ninguno de esos deseos Se le cumplió Sí sargento Muy seguido La vida no parece Justa ante nuestros ojos Señaló el hombre Jóvenes enamorados De la vida Mueren Mientras que Aquellos que merecían morir Quedan con vida Dijo Terry Terminando la frase Con acento amargo Grabner Miró al joven Con asombro Dudó por un segundo Si Saber Si debería preguntar Otra vez O dejar pasar Aquella nueva ocasión Por fin Se decidió hablar ¿Qué le hace pensar Que usted No merece vivir Sargento? Preguntó él Si Terry No hubiese estado Tan conmocionado Por la muerte De Peterson Agotado por dos días De acabar sin descanso Y naturalmente Temeroso por el Eminente peligro Que estaba a punto De enfrentar Seguramente hubiese Contestado Oscamente Una vez más Pero no parecía Tener mucho sentido Guardar los secretos Íntimos Cuando probablemente Moriría A la mañana siguiente El joven Alzó sus brazos Para colocar Las manos Detrás de la nuca Y con voz baja Dijo simplemente Ay padre Se trata De una mujer ¿Qué le hace?